Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy iremos a la ruta de Cataluña 2.8 Beta. En esta ocasión haremos un regional pero este regional figura que viene desde Witserda y nosotros lo cogemos antes de llegar en la habitación. Y haremos hasta Barcelona Sands. Será un vídeo corto o un vídeo que puede estar más o menos bien. Así que vamos a empezar ya el viaje con nuestra ya desaparecida 440 Delta. Vamos allá. Bien, empezamos el viaje. Pues ya estamos aquí viajando con nuestra 840. Así que vamos allá. Bien, vamos. ¡Suscríbete! 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 Os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Y dais like He de comentar el vídeo que os ha parecido Suscribiros en mi canal si no lo estáis aún Gracias por ver mis vídeos Y muchas muchas gracias por estar suscritos en mi canal Y dais la campanilla para recibir más novedades Y muchísimas gracias a todos y a todas por ver el vídeo Y nos vemos en otro próximo vídeo de Open Rides Así que mientras tanto disfruten de los vídeos que hay de Open Rides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!